Yo creo que hay un reto fundamental que es el que está englobándolos a todos y es el principio de la convivencia. Aquí tenemos la necesidad de convivir donde hasta la fecha hemos tenido dificultades para reconocernos entre nosotros como país. Y es importante que tengamos claro el criterio de que si somos un país, si somos una comunidad, estamos no condenados, sino estamos vocacionalmente orientados a convivir. Y convivir significa dar soluciones en materia de aspiraciones políticas, en materia de aspiraciones en calidad de vida, en materia de aspiraciones económicas. Ese es el gran reto. El gran reto es la convivencia. Bueno, una cierta sensación quizá de distancia entre la imagen que proyecta y la imagen que ofrece en la proximidad. Yo creo que es una persona con una cierta facilidad para proyectar empatía. Y eso quizá a través del filtro de los medios no se percibe fácilmente. A Íñigo Urcullo se le ha visto en los medios de comunicación, o se le ha puesto en el foco de los medios de comunicación, como objeto de polémica, muchas veces por situaciones sobrevenidas. Es decir, no por algo que haya generado él mismo. Y como tiene un carácter que yo creo que es bueno en política, que es un perfil muy templado, tampoco es de las personas que te ponen el grito en el cielo para corregir un error ajeno, pues quizá esto en ocasiones haya jugado en contra de la imagen. Yo creo que a Íñigo le he oído, ha sido de las primeras personas que cuando el debate estaba entre cómo hacemos esto, dónde gastamos o dónde dejamos de gastar, ha sido quizá de las primeras personas que ha dicho nitidamente vamos a ser conscientes de que no podemos estirar más allá de donde somos capaces de llegar, pero nadie se debe quedar atrás. Y ese es el mensaje que debería englobar toda una acción política en este momento y en esta situación histórica.